Hoy día es 16 de noviembre y parto el vídeo con estas plantitas que estaban afuera, son malezas, estaban afuera del edificio aquí en Gatina donde vivimos y miren qué bonitas están. Las corté, esas placas las corté hace unas semanas, no, 4 días, 5 días atrás y todavía están vivas. Y las otras las corté hace 3 días atrás porque dije que va a empezar a hacer frío en la noche, se van a morir, así que mejor las entramos y las entramos y se pusieron lindas las dos, miren qué bonitas y este es un corazoncito púrpura, no sé si lo van. Bueno, me parece que la decisión de entrarla fue buena porque empezó a nevar ya. Anoche nevó y todavía se está nevando y ya está todo cubierto de nieve, esas plantitas estaban ahí y ahí. Como ven ya han caído como 5, 7 centímetros de nieve, se está derritiendo pero en la mañana ya está más. Así que feliz con la plantita y feliz porque es la primera nevada del año.